¡Ranchinita! No es tu macumba, es un nombre impresionante Aquí estamos, este, con la China Comida Loss Ella me va a hacer cinco, ¿qué se siente? A ver, dime las preguntas, pero que no sean de chimadera No, Ranchinita ¿Qué haces antes de querer un apegador de mujeres? ¡Ranchinita, no digas eso aquí frente de cámaras! ¡Sí! Porque eso es algo serio, y eso es vida personal ¡Eres una apegador! ¡Ranchinita, no digas eso! ¿Te toalla? ¡China Comida Loss, no digas eso, por favor! ¡Sí, ya la vi! ¡Eres una apegatoria! Sí, yo sé, yo sé que soy yo, hasta yo lo admito Que soy un apegador, pero no lo digas aquí en frente de cámaras, por favor ¡Te creas muy fuerte cuando pegas mujer! Sí, soy fuerte cuando pego mujeres ¿Qué haces antes? Que agarras, que no puedas comunicar con mujeres ¿Cómo así? Que solo puedes montar con silla No, ya, Chinita, por favor, no digas eso, porque, mira Yo te puedo dar una silla aquí también en frente de cámaras ¡No! ¡A mí te da el teléfono! ¡No voy para allá! ¡Que no digas esas cosas! ¡No voy para allá con Ranchinita! ¡Por qué pega con silla! Por favor, no digas esas cosas, porque... ¡Eres una apegatoria! ¡Eres una apegatoria! ¡Ranchinita! ¡Rechinito! ¡Nora niroc bags! ¡Incos Pegasiu! ¡Se me Extremón! ¡Oh! ¡Sus viento! ¡Se me,昨... ¡Animita! ¡ furtherga! ¡ERBIETO! ¡jié, a ti no! ¡Em哥! ¡Incos Pegasiu! ¡Em mi compañero, vive! ¡Eres una apegatoria! la verdad sí me gusta pero pero ya no me quiere ya no ya no quieres saber por qué porque tú a ti te gusta dar la macumba es mía es un tilingüe y tilingüe si la talán de la macumba ahora es mía y la china comió luz te están chimando y antes me chimabas ahora a ti te está chimando y conmigo yo la chimas que se siente que yo ahora amante en la macumba pues la vida si se siente doloroso chiquita porque a ti te está cogiendo y no me cojo a mi si yo la sé yo la sé que es rica la macumba con su banana es rica yo la chupa yo antes lo chupaba era mi micrófono preferido pero si yo que se siente cuando la cantabas en la tilingüe era bonito se sentía bien se sentía delicioso pero si yo la mira también una saluda para ti macumba estoy jugando contra tu ex amante si me gusta su nariz pero es mía ahora que la usa la banana y la nariz para la chimar papá, papá yo te daré yo te daré no a déla no hay